Mezclando refrescos con vino, llámame Don Bipo porque seré el próximo padrino Si paso salpa, de esa calidad, cambié el asunto de natural por una de platino Venga, mejor mantenga la calma, que algún día no le cumplo, juro afeitar la barba Que me meta que encuentre amor, porque quiero más a mi perro del genero humano